La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. El Señor nuevamente nos habla hoy. Por eso abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra voluntad para escuchar su palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 21 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí lo amará mi Padre, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. ¿Y por qué a mí? Es una pregunta frecuente cuando acontecen desgracias. Parecería que todo nos lo merecemos y que las cosas malas les pueden pasar a otros, pero que nosotros tenemos el derecho de que solamente cosas buenas lleguen hasta nosotros. Por eso sorprende la pregunta que hace Judas Tadeo a Jesús al encontrarse con el privilegio de que se manifieste solo a ellos y no a los otros. ¿Por qué razón a nosotros si te nos vas a manifestar y al mundo no? La respuesta no tendría lógica para nosotros, pero tiene la lógica del amor. Todo es gratuito. Todo lo que tenemos, vida, salud, familia, amigos, todo es gratuito. Todo lo que verdaderamente vale lo hemos recibido como un regalo de Dios. Y no nos damos cuenta y no apreciamos todas esas cosas, aparentemente pequeñas, pero que son las que realmente tienen valor. Eso sí, el día que nos faltan, renegamos y exigimos explicaciones del por qué nos pasan a nosotros estas cosas. ¿Por qué se ha muerto mi madre? Decía una persona y después añadía que tenía ya 90 años. Y todos le decían que más bien debía dar gracias a Dios por tanto tiempo que se la había dejado. Ella más se sorprendía y no lograba entender el regalo que durante muchísimos años Dios le había dado. Solo exigía explicaciones de la muerte de su madre. Hoy, la respuesta de Jesús nos lleva a penetrar en ese círculo del amor, donde todo es gratuito. Dios Padre ama a Jesús. Jesús ama al Padre. Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Y espera que también nosotros penetremos en ese círculo de amor. Ser amados por Dios es la noticia que nos da Jesús. Y que nosotros debemos experimentar cada día. Claro, Jesús también habla de mandamientos. Pero el mandamiento, cuando se hace con amor, se hace con alegría y proporciona felicidad. El mandamiento, cuando se siente como imposición o se hace por obligación, es una carga. Y con dificultad se cumple. Hoy, Cristo nos invita a que entremos en el círculo del amor y de la gratuidad. A que nos sepamos amados por Dios Padre.